Chicos, este es el especial 60 suscriptores. Gracias. Está teniendo mucho éxito lo de los retos parte 1, así que haré la parte 2. ¡Bien! Así que para el especial 60 suscriptores... Voy a enseñar a mi... Gato, entre comillas. Gato, entre comillas. Ahora se explica. Y este es mi gato entre comillas en salud a la cámara. Salud a la cámara, ¿verdad? Es súper gato. Y yo hago gato entre comillas porque es de mi tía porque me lo ha dejado un rato aquí. Así que... Está con nosotros, ¿verdad? Y le encanta estar en la caja. Le encanta. Y bueno, no sé qué le vamos a ver para el vídeo, no sé qué es la que hace también, ¿verdad? Le encanta. Y le apie, ¿verdad? ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.